Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos en Resident Evil Village. Recuerden que estuvimos hablando con Heisenberg y no nos fue muy bien. Recuerden que tuvimos también una batalla con un ventilador. Y estamos aquí, en su fábrica. No me había dado cuenta, de verdad. No sé cómo no me di cuenta. O sea, hay personas colgadas. ¿Qué está pasando? De verdad no me había dado cuenta. Solo dije, ups, hay que huir. ¿Cómo? No lo sé. Ok, pues supongo que, no sé, hay que hacer un montón de cosas. Vamos a ver si no nos encontramos otra vez a este... Oh, cielos. Deja de espantarme. El duque se la vive espantándome. Ok. Nos estamos moviendo solos. ¿Qué está pasando? No sé por qué me estoy moviendo solo. Ethan, cálmate. Relájate. Está un poco nervioso, yo creo. ¿Por qué escuchó? ¿Cómo cosas? ¿Qué es esto? Ok, pues vamos a ver. Ethan, no te muevas. Ah, era por eso. Toma. 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 Ok. ¿Qué trae en la cabeza? ¿Por qué trae en eso? ¿Alguna razón en especial? Ethan, ya deja de muerte. De verdad no sé por qué se está moviendo. Eso me preocupa un poco, ya que suelen atacarme muchos. Yo espero que no se me mueva. Vale, aquí no hay nada. ¿Qué trae en la cabeza? ¿Qué trae en la cabeza? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué es esto? Interactuar. No tiene corriente. Ok. ¿Qué tengo aquí? Tengo miedo. Voy a salir corriendo. Como cuando me atacaron todos. ¿Hola? Oh, ya. Ok. ¿Por qué tienen unos lentes? Como dirían. Estos cohetes están jugando... Con realidad virtual. Lo he... Descifrado. Descifrado. Yo escuché algo. ¿Puedo hacer algo aquí? No, no pasa nada. ¿Hola? ¿Se puede? Hoy se escucha muy feo. Yo no quiero... Yo no quiero... Gritar. Pero sé que lo voy a hacer. Que debería de... ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Collar de Luisa? Creo que no hay nada aquí, ¿no? No lo sé. ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? ¿Puedo ver? Escucho un montón de cosas y no veo nada. ¿Qué hay aquí? ¿Tengo que poner algo? ¿Por qué tengo que poner tantas cosas y no tengo nada? Ok. Está cerrado por dentro. Pero, pues, qué bueno. Tararara. Yo creo que ya estamos a punto de terminar. Vamos a hacer pensar. Toma, 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 toma. Que no me prestan sus lentes. De realidad virtual. Hola. Eh, muérete. Uy, pensé que había alguien ahí abajo, pero no. Tengo que ir con mucho cuidado. Lo más seguro... ¿Eh? ¿Y cómo lo voy a forzar? No tengo nada. Vale. ¿No se puede forzar con mi cuchillo? Creo que no. Ok, que ya me perdí. ¿Puedo abrirte? No tiene corriente. Aquí nada tiene corriente. Ok. ¡Oh! ¿Eres el señor ventilador? No. Vale. ¿Por qué traigo yo... ...el... ...cuchillo? Hola, ¿todo bien? No. No te creo en nada. Te está saliendo sangre. Y yo tengo que pasar por ahí, ¿no? ¿Estás amarrado? Uh. Voy a pasarme. No te muevas, ¿eh? Estoy seguro. Segurísima, ¿eh? Que se va a mover. ¿Ya? Solo vine por esto. Mira. Sí. Uh. Buena. No me sorprende nada. Buena. Corazón mecánico de cristal. Uh. Uy. Pero claro que se mueve allá, ¿eh? Quietos. ¿Dónde? Acá no hay nada. No hay nada. Y vean, deja de caminar solo. Pero es que aquí, aunque yo ya haya pasado, siguen saliendo cosas. Es que no hay que tener cuidadito. Ah, ya vi dónde. Vale. Ah. ¿No cabe? Ah. Hmm. Escucho un montón de monstruos. Y este, no lo puedo meter acá. Oh, sí. Y luego. Ya. Espera que. Como que escucho que alguien viene. No. No. Todo bien, todo bien, todo bien. Ya. Creaste. Te lo llevo del caballo. Podría servir. ¿Qué, acá? A ver. Oh, sí. Espera. Uy. Y se va a cerrar esto, ¿no? Uy. ¿En serio? Me dan unos sustos. Estos tipos. Vale. Uh. Mi sombra. Qué miedo. Hola. Uh. ¿Qué? Hay que bajar. Cuidado. Pero aquí yo no me puedo regresar. Dinerito para el duque. Escuchan cosas, ¿no? Ahí voy. Espero que no me caiga nadie encima. Porque de verdad. No es bonito. Si no viene este cuate. Vamos a darle con este. Oh. Hola. ¡Pum! Sí, sí, sí. Uh. Esperen, que tengo para acá. Un segundo. Un segundo. Ahorita te atiendo. Tú. Tú. Uy. ¿Hay que cargar? Ah, no puedo. Ya me acaban de terminar estas. Ok. Por estas. Muy bien. ¿No hay nadie por acá? No. Ah, es que no puedo pasar por aquí, ¿no? ¿Se pegarían? Ah, pues, ¿qué les parece? Sí. Les doy. ¿Ya? ¿Qué te pasó? ¿Dónde viene? Ahí viene, ¿no? Creo que le pegué. Se fue para atrás y algo le pasó. ¿Vienes para acá? ¿No? Crear munición. Ahorita. Cielos. Ya. Ah, si vienes para acá. Ven. Ven. Queremos ver qué les pasa cuando pasan por aquí. Esperemos a mi compañero. Esperemos. Esperemos. Acá estoy. Vale. Uh. Mis hermosos perritos suelen espantarme. ¿Qué? Mientras estoy grabando. Ok. Vale. Atínal, atínal. Vale. ¿Todo bien? Voy a... Voy a ponerme esta porque... Siento que me va a salir este señor. Uy, ya vi dónde. Tralalalala. A ver. Ahí estás. ¡Tum! Listo. Listo. Es que de todas formas no creo que yo pueda pasar con esas cosas. Tengo miedo. Que me vaya a salir el señor ventilador. Pero... ¿Qué pasa? Uy. Y ya. No te caigas. Ok. Vamos a ver. Abre. Sí. Hola Está cerrado Todo está cerrado Vale, pues espero que ninguno de estos se despierte Hay un montón, eh De estos que me atacan Como que no confío Puedo pasar Ah, ok He regresado Le falta, le falta Ok 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 Sí. ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 ¡Buena! ¿Y este qué? ¿Cómo porque se despertó? A ver si o de... De los que están acá dormidos ¿no? No sé ¡Qué miedo! ¡Oh, sí! Estaba aquí Hay que decir que sí se van a ir despertando No puede ser Ay, no puede ser A ver si no se despierta otro Podría servir Eso ya, ¿no? Yo sé que se van a parar Pieza mecánica A ver, ven ¿No? Ok, entonces Pues ya podemos encender esto Tenemos nuestras balas Súper poderosas Supongo ¡Oh, buena! Yo voy a correr Corre, corre, corre Por tu vida ¡Uh! ¿Qué? ¿Qué? Muérete Muérete Muy, muy decepcionado Oye, por acá yo vi a alguien pasar Me adoptó A nosotros Como hijos suyos Nos encerró en la aldea Forzados a servirle durante décadas Eres capaz De ver La humillación No soy como mis hermanos Yo solo quiero librarme De esa zorra Y necesito poder Lo suficiente Como para destruirla Este Es el fruto De mi poder El fuerte Destruye al débil El mundo Funciona así Nunca debiste Rechazar mi oferta Ethan Jota Entonces Quiere A Rose Para Deshacerse De Miranda No es lo que entendí Aquí yo vi Yo vi a alguien Caminando por acá Oh, sí Muérete 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 No No ¿Por qué me pegas? No Bien Ay, Dios Yo No estaba tan Perdida Yo dije Yo vi Caminando Hasta iba a decir Voy a checar el video Porque no estoy loca Mmm Ok Y yo me pregunto Cómo vamos a enfrentar A Heisenberg De qué manera Ok Hay que recoger Cositas Y hay que Crear Cositas No recuerdo Cuántos Tipos Llevo Ya me los habré terminado Quién sabe No Salgas De esa Manera Tonto ¿Así? Ah Sí me pegó Uy Hola Vale Ok Ya que podemos usarme un cuchillo No voy a desperdiciar Balas En Esto Y Pum Pum Ok Viene Que acá hay otro ¿No? Sí ¿No? Ok No Estos Los voy a matar Con este Uh Corre Espera Ok Pum Buena Viene otro Se pasó Hola Car Estoy esperando El tipo Grandote Creo que Quiero que me salte Uh ¿Será ese? Seguramente Es ese Cuate Que estaría Acostado Espérate Ahí te va Tonto Uh Buena Este no le veía yo Corazón Eh ¿Qué pasó ahí? Te me espanto Eh Para continuar ¿No? Ok Que me va a salir Otro Tipo Bueno Pues ya Hicimos Algo ¿No? Chispas No me gusta Ok Estoy bien Estoy bien Estoy bien Tranquil ¿No? Estás bien Estás bien Estás bien Ok Uh Va a salir otro Ya te vi Así La última Estas son muy buenas Debería ser más ¿Todo bien? Aquí ya no me sale nada No me gustan Los ruidos que hace la fábrica Me entra como Nervio, nervio, nervio Eh No me gustan No me gustan No me gustan ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ay, Dios! ¿Y qué hago? Lo voy a romper, ¿no? Ok Yo solo corrí, o sea, al entrar Yo vi que había por ahí Un caminito a la izquierda Y pues como ya sé que no le puedo disparar Aunque igual le podría disparar unas bombas, ¿no? No sé, supongo Ah, me eché a correr Ay, Dios mío, sí me espanté, sí me espanté Ok, entonces Hay que ir Con el duque, ¿no? ¡Ay, me espanta! Yo voy a salir corriendo ¡Hola! Bien, pues Hemos acabado, creo Con los monstruos Que nos han salido Hasta el momento Yo creo que nos van a salir Muchísimos más Pues bueno Vamos a dejar Hasta acá El video del día de hoy Espero te haya gustado No te olvides de Escribirme en los comentarios De darle me gusta Y te invito a suscribirte a mi canal Para seguir viendo más videitos De Resident Evil Village Bye, bye